Voy con la promotora, ¿qué tal? Y grabando audio 15 Si te quedas de mi ¿Qué voy a hacer en esta vida? A ver si te llegará A ver si vuelves a tu día Si te quedas de mi ¿Qué voy a hacer en esta vida? A ver si te llegará A ver si vuelves a tu día Y siempre le diré Para que tú regreses hacia mí Y siempre le diré adiós Para que tú regreses hacia mí Solo ahí, solo yo estaré Solo ahí, solo me quedaré Para que tú regreses hacia mí Para que tú regreses hacia mí Para que tú regreses hacia mí Para formar nuestro hogar Para que tú regreses hacia mí Para que tú regreses hacia mí Solo ahí, solo yo estaré Solo ahí, solo yo estaré Solo ahí, solo hay Para que tú regreses hacia mí Para que tú regreses hacia mí Para que tú regreses hacia mí Y para uno muy especial, para Carlitos Trujillo El popular JB en Madrid, España ¡Buenas JB! ¡Depate Fernando Chávez, mi compadre! ¡Y la promotora! ¡Qué tal! ¡Euler Relajes! ¡A Euler! Producciones Audio 15 Puedo olvidarte ya que una vez Porque tú, siempre tú, y dices amarte De los ates amiguales corazón Que te amaba sin temor por ti Sé que tu forma de querer fue tan falsa Que mala eres, apártate de mí Sé que tu forma de querer fue tan falsa Que mala eres, apártate de mí Lo mejor en hoy video, audio 15 A jugar ludo, buche, para buche Buenas aires, Argentina Quiero olvidarte día y una vez Porque tú siempre tú, tú dices amarme De esa pesada y moja de corazón Que te amaba sin temor por ti Sé que tu forma de querer fue tan falsa Que mala eres, apártate de mí Sé que tu forma de querer fue tan falsa Que mala eres, apártate de mí Vente de mí, vente de mí, no vuelvas más Ojalá no regreses nunca más Vente de mí, vente de mí, no vuelvas más Ojalá no regreses nunca más Por favor, vente de mí Éxito, éxito para la gente que está en la puerta de ingreso Le decimos Bienvenidos Chicas y chicos Solamente con el cantante más querido de todo el Perú Se trae Y me sienta la puerta La gorrita María Para la Marina Liz Todo dice que estoy derrotado Que me tienes hechizado Que aunque no sé vivir Quisiera lucharme de tu lado No sé por qué te maltrato Ni esta forma de vivir Vive como un desintento lleno de margona Que el tema de mi vida es de mí Acabará con mi ser Solo le pida a mi Dios Que me llores Poco en ti Toda mi fe y a ti Toda la felicidad Que hoy siempre enseñé Todo dice que estoy derrotado Que me tienes hechizado Que me tienes hechizado Que aunque no sé de ti Quisiera lucharme de tu lado No sé por qué te maltrato Ni esta forma de vivir Vive como un desintento lleno de la altura Este mal que me hace daño Te abra con el ser Solo le pida a mi Dios Y me llores Competir Toda mi fe y a ti Pude hallar la felicidad Que siempre enseñé Y vengo como un desintento lleno de margona Este mal que me hace daño Acabará con mi ser Solo le pida a mi Dios Y me llores Poco en ti Toda mi fe y a ti Pude hallar la felicidad Que hoy siempre enseñé Que hoy siempre shine Para la polla de chinería, pollo, carnero, 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 nuestra américa